Una red social puede ser un espacio virtual comunitario donde se pueden intercambiar millones y millones de contenidos audiovisuales y en donde se puede llamar a la movilización social para conseguir grandes cambios. Cuando veo un comentario o un discurso de odio en las redes, pienso que algo estamos haciendo mal como sociedad y que perdemos inevitablemente lo enriquecedor que tiene la interculturalidad. Y lo que siento cuando veo discursos de odio en las redes es tristeza, sobre todo si estos discursos vienen por parte de gente joven que decide no profundizar y quedarse en la base de lo que alguien les ha contado sobre nosotros. Soy usuaria de casi todas las redes sociales, me gustan y les dedico mucho tiempo. Desgraciadamente cada vez es más común encontrar discursos de odio. En mí eso genera rabia, impotencia y malestar, además de afectar muy negativamente a mi estado emocional. Como mujer gitana no son pocas las veces en las que me he topado en las redes sociales con discursos de odio y fomento de estereotipos, con los cuales no me identifico. Hagamos de las redes sociales una fuente de entreguicimiento y no una fuente de alimentación del odio. Cuando en las redes sociales veo publicaciones de discriminación hacia los gitanos, hacia las gitanas, me paro y pienso que no son conscientes de las direcciones que puede tomar ese odio. Hoy es desde ellos hacia mí por ser gitano, pero quizás mañana es desde otros hacia ellos, porque en las redes sociales nadie es invisible. Cuando veo comentarios en redes sociales que fomentan el discurso de odio, no se trata de libertad de expresión, sino de discriminación. El discurso de odio y el antigitanismo en Internet es una cuestión a la que los jóvenes gitanos y gitanas nos enfrentamos día a día. Según el último informe lanzado en 2020 por la Comisión Europea, el discurso de odio dirigido a personas gitanas supone casi el 10%, lo que significa que es la tercera causa principal por detrás del discurso de odio por orientación sexual y por detrás también del discurso de odio por xenofobia. ¡Gracias!